Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata. En Global Hits 410 tengo para ti historias sobre las siguientes canciones consideradas las más populares en Iberoamérica y el mundo en la primera semana de noviembre de 2022, con artistas de Estados Unidos, Taylor Swift. Alemania, Robin Schultz. Argentina, Pisa Rap. Barbados, Rijana. Corea del Sur, Jin. Colombia, Shakira. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Maluma. Fade. Manuel Turizzo. Italia, Manskin. Francia, David Guetta. República Dominicana, Romeo Santos. Inglaterra, Sam Smith. España, Rosalía. Baby, si haces que lo olvides, puede que vuelva mañana. Te aseguro. Mami, si en el pañuelo. No volvés. El viaje por las canciones más top de esta semana inicia en Argentina, donde el artista de K-pop, Jin, de BTS, canta en vivo de Astronaut, por primera vez por invitación de Co-Play en su Tour 2022. The Astronaut es una canción de regalo para su banda y también para su público, mientras Jin presta el servicio militar obligatorio por dos años en Corea del Sur. Chris Martin, integrante de Co-Play, cuenta que cuando le propusieron cantar con BTS tuvo prejuicios, pero luego de trabajar con ellos consolidaron una relación gratificante y muy divertida. También cuenta que Jin se acercó a Chris Martin diciéndole que necesitaba una canción de despedida y entonces compusieron The Astronaut, una canción que es de amor y de gratitud. Jin explica finalmente que The Astronaut es la expresión de gratitud y amor por Emery, los fanáticos de BTS. The Astronaut es el mejor debut digital mundial en cuatro días y su videoclip supera 14 millones de reproducciones en YouTube. The Astronaut es la portada de Global Hits 410. The Astronaut es la portada de Global Hits 410. El Astronaut es la portada de Global Hits 410. 제Una International 09. again 좋을á Este Astronaut es la portada de Global Hits 410. Ten expecting la gente describe regular Diane ajustes en YouTube. La어나 cual dome no permite ver Comprendida en los músicos limpiosamente que aplicar en Europa. Ahora hemos encontrado un despedida pero parawalzos insriebiert y ap pulls Long dичесimiento contagiar. ¡Gracias! 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 Es la barranquillera Shakira que la rompe con esta fusión al lado de Ozuna. Monotonía es lo más caliente de monitor latino en México, Estados Unidos, Venezuela, Guatemala, Ecuador, Argentina, Panamá, Uruguay, Perú y Centroamérica. Y número uno como tendencia mundial en visualizaciones en YouTube en la primera semana de noviembre de 2022. Yo sabía que esto pasaría con lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que aún mía fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, y yo sabía que esto pasaría, de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que aún mía fuimos. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estabas corriendo por alguien que por mi nieta va caminando. Este amor no ha muerto, pero estás delirando ya, de lo que había ya no hay nada, te lo digo con sinceridad, todo está frío como en Navidad. Es mejor que esto se acabe ya, no me repita la movie otra vez que esa ya la vi, que yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble, se volvió rutinario. No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario y lo peor es que... No fue culpa tuya y tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Pero tú y yo ya haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Y te olvidaste de lo que un día fuimos. Escucha atentamente el resonante bajo y el collage choral de Anholi de Sam Smith. Anholi de Sam Smith y Kim Petro siguen el tope de los charts, un artista no binario y una cantante trans que son número 4 mundial de Top 40 Charts. Al final de octubre de 2022, por primera vez en la historia, un artista trans llega al número 1 del Hudson de Billboard en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Pulsa Me Gusta en la página Global Hits con Armando Plata en Facebook. El colombiano Maluma sorprende con este otro trabajo enmarcado en el pop urbano. Se llama Funio y logra un número uno en las radios hispanas de Estados Unidos y la presenta en vivo en los premios Billboard de la Música Latina el 29 de septiembre de 2022. El video de Junio fue grabado en Medellín y muestra una historia de conquista entre Maluma y una mujer sordomuda. Junio es lo más caliente en Chile y número uno en Ecuador y Panamá. La luna se escondió, apenas te vio, porque tú brillas más que ella. Pa' mí que se los de ti le dio, porque hoy no salió. Solo se quedaron las estrellas y hablando con ellas. Me dijeron que te ves tan hermosa con esa carita bonita, eres bella. Eso dicen las estrellas. No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio. Que chimba que fueras en mi noculia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. Por ti yo peleo, por ti busco un pleito. Vamos pa' la playa, yo te acepto. Te bronceas mientras me deleito. Ojito celeste, mar de tricks and cake, wow. Contigo no hace falta playa, ma' porque tú eres mi sol. Ese pantisito no falla, amarillo girasol. Y ya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía. Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste bujería. Las estrellas dicen que serán mías. No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio. Que chimba que fueras en mi noculia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio. Que chimba que fueras en mi noculia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. Global Hits, música del mundo para todo el mundo. Definitivamente en 2022, David Guetta reafirma por qué lleva más de una década entre los cinco DJs más famosos del mundo, según la revista DJ Mar. Amon Good con la neoyorquina de origen albanés Bebe Reza y el DJ David Guetta. En noviembre de 2022 es la segunda canción más tocada en los Dance Floor del planeta. También es número uno mundial de Global Dance Shards y top cuatro de ventas en iTunes. ¡Gracias! 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 Estás escuchando Global Hits con Armando Plata. Una vez más, Puerto Rico y Colombia se unen en el trap latino y son tendencia en sus países. Con contra, pero no sabes igual. Con contra, pero no sabes igual. ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo, pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby. Estás perdida. ¿Qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l chino, para el baño. Ahí están Ozuna y Fate. Se unen en A-More, una de las pistas de Osutoshi, el quinto álbum de Ozuna. Además, número dos como tendencia de U2 por dos semanas con 50 millones de visualizaciones. Y es la canción de la semana. Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya. Pero no he podido desde que te fuiste. Ya tú me hiciste. Hey, ma. ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti. Lo que hicimos yo lo quiero olvidar. Con otras, pero no sabes igual. ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo, pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby. Estás perdida. ¿Qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l chino, para el vacilón. Baby, tú eras real. Las otras platico. Usiste a Cali andro a hablar romántico. Le pienso a todos los días. Uno no cambia un Mercedes por un Kia. Sé que cagué la relación mala mía. Baby, no sé pa' qué peleamos. Si podemos estar haciendo groserías. Condado, pinta el mar. Amanecimos ese día. Yo fui my 58 pa' la playa. Pero nunca pensé que iba a ser el último día. Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti. Ando activo con los títeres en la motora. A saber si te veo por ahí. Hey, ma. ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti. Lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra chimba pero no sabe igual. No te voy a mentir. Si me trajo solo pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir. Baby, un culo como el tuyo. Cualquiera peca. Solo dime cuando quieres que te meta. Que hoy ando con un combo. Lo rompe discoteca. Es que bebé tú eres la neta. Pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar. Un perrito lento y adentro terminal. Solo falta que te decidas pa' irte a buscar. Un perrito lento y adentro terminal. Dame luz que no sé. Dame agua que tengo sed. Hoy quiero invertir lo que me gasté. Todas las sustancias son más de las tres. Dime. ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m y no puedo dormirme ya. Pero no he podido desde que te fuiste. Que tú me hiciste. Hey, ma. ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti. Lo que hicimos lo he querido borrar. Pongo otra pero no sabe igual. ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby. Escríbenos por Twitter, arroba armando plata. La bachata es un fenómeno imparable. Otra más que conquista audiencias en el mundo entero. Can't avoid it. Can't escape my love cause it's yours. Even if you walk out the door. It'll chase you love. Justin Timberlake y Romeo Santos. Llevando el ritmo de la bachata al top del mercado norteamericano. Sin fin, completa en noviembre de 2022 dos semanas como número uno del mercado hispano en Estados Unidos según Monitor Latino y Billboard. You already know this love is all yours, baby. So take it. We've been here before and strong enough to save us. Oh, baby. Lo que tenga que hacer por nosotros haré lo que pidas. Dispuesto a humillarme por ti toco fondo en mi vida. Escucha. Can't avoid it. Can't escape my love cause it's yours. Even if you walk out the door. It'll chase you love. I can't wait. I can't wait. I can't leave my love. Let's go. I can't wait. Let's go. This love is all yours, baby. So take it We've been here before Strong enough to save us Oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life, it's fine I'll gladly go to war Te voy a seguir amando sin fin Oh, dance Turn the lights on ¿Qué más hago? Es mi posesión, I am yours Si me dejas por un error That would drive me crazy Yo te amo siempre, tú Eres mi reina, mi luz Mami, te canto mi canción Si tú me dejas muero de dolor You already know this love is all yours, baby So take it We've been here before Strong enough to save us Oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life, it's fine I'll gladly go to war Te voy a seguir amando sin fin Dice la gente Jamás te arrepentirás de ser valiente Te protejo sin temor eternamente No vuelvo a decir Que corría por ti You already know this love is all yours, baby You already know this love is all yours, baby So take it We've been here before But you're strong enough to save us Oh baby Oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life, it's fine I'll gladly go to war Te voy a seguir amando sin fin Lo que vas a escuchar ahora y siempre Primero en Global Hits Definitivamente Rosalía es la voz más poderosa del flamenco en el siglo XXI Baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cede el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo El despecho y el desamor suenan de manera única con Rosalía y Romeo Santos La canción se llama Pañuelo y dice que es un pañuelo para ser un consuelo Un ejemplo más de cómo la música de la marca se toma por segunda semana consecutiva La preferencia del público en México Número uno de Monitor Latino en la República Mexicana Mi cantar Mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Pon en riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mí no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te insisto Te insisto Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvides puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te insisto Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvides puede que vuelva mañana Te aseguro Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven refugiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Como Te insisto Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvides puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Global Hits Música del mundo Música del mundo Para todo el mundo Rihanna vuelve a la música luego de 5 años de silencio Rihanna regresa con Live Me Up, Abrázame Y de inmediato es tendencia digital con una canción que es suave, melódica, intimista Y un homenaje a Chadwick Boseman El protagonista de Black Panther que muriera hace 2 años Segundo mejor debut digital a finales de octubre de 2022 Y 4 días como número 2 mundial en iTunes Lift me up Hold me down Keep me close Safe and strong Burning in a hopeless dream Hold me when you go to sleep Hold me when you go to sleep Keep me in the warmth Live your love when you depart Keep me safe Safe and strong Lift me up Hold me down Keep me close Keep me close Safe and strong Drowning in an endless sea Take some time and stay with me Keep me close Keep me in the strength Keep me in the strength Keep me safe Safe and strong Keep me in the strength of yours Lift me up ¡Suscríbete al canal! 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 Como ritmo, como baile, como expresión de la margue, como título de otro gran éxito, quizás el mayor en la carrera de Manuel Turizo. La Abachap en noviembre de 2022 es número 1 en Costa Rica, Perú y Argentina y número 1 en España de Top 40 Charts. Es complicado, es complicado, lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. Porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. Que me cuide de otra que se parezca a ti, no quiero caer como hice por ti, ojalá te enamorete. Deja lo mismo que me hiciste a mí, tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieran, no. Éramos tres, era una relación de dos, no te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. Porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. Estás en Global Hits con Armando Plata. Oliver Tree es un productor, cantante y comediante de Santa Cruz, California. Tiene una personalidad bizarra y una música contagiosa. Oliver Tree con la colaboración del DJ de Alemania, Robin Jules, la pegan de una en Europa con Miss You en noviembre de 2022. Y es que el estilo genuino de Oliver Tree y la originalidad de sus videos impactan en la red. Según That 40 Charts, Miss You tiene el mayor ascenso internacional. Don't remind me, I'm minding all the damn business. Don't try to find me, I'm better left alone than in this. It doesn't surprise me. Do you really think that I could care if you really don't like me? Find somebody else, it could be anyone else out there. No friends, I don't ever want to see you and I'll never want to meet you again. One time, when you're angry and you're a trick and then you're dreaming like a heart and I said, No friends, I don't ever want to see you and I'll never want to meet you again. If you're laughing again or what to happen over and over again. No friends, I don't ever want to see you and I'll never want to meet you again. One time, when you're angry and you're a trick and then you're feeling like a heart and I said, No friends, I don't ever want to see you and I'll never want to meet you again. Don't try to find me, I'm better left alone than in this. It doesn't surprise me, do you really think that I could care if you really don't like me? Find somebody else, it could be anyone else out there. No friends, I don't ever want to see you and I'll never want to meet you again. One time, when you're angry and you're a trick and then you're dreaming like a heart and I said, No friends, I don't ever want to see you and I'll never want to meet you again. If you're laughing again or what to happen over and over again. No friends, I don't ever want to see you and I'll never want to meet you again. One time, when you're angry and you're a trick and then you're feeling like a heart and I said, No friends, I don't ever want to see you again. Los millennials escuchamos Global Hits. El principal sencillo del último álbum de Taylor Swift, Antihero, profundiza en sus inseguridades y concluye que su peor enemigo es ella misma. Por una gran creatividad y talento, Taylor Swift descubre sus fortalezas para ser cada vez mejor. Y en la primera semana de noviembre de 2022 con Antihero, rompe todos los récords de la historia musical de Estados Unidos. Coloca 10 canciones en los puestos 1 al 10 del Hudson de Billboard, entre ellas Antihero como número 1. Además se convierte como el artista con más reproducciones de Spotify durante 24 horas. Y aterriza directamente en el número 1 mundial como la canción más tocada del planeta según Tab 40 Charts. Antihero es el top de Global Hits 410. !!! I have this thing where I get older but just never wiser Midnight's become my afternoons When my depression works, the grave york shifts all off the people I've ghosted Stand there in the room I should not be led to my own devices ¡Suscríbete al canal! 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 No te pierdas el próximo Global Hits con Armando Plata. Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla, Tunja, Colombia. Locutores, Juana Plata, Raúl Escalante, Catalina Plata. Diseño, sonoro y montaje, Cristian Godoy, Emanuel Alanis y Cintia Stefani. Productor ejecutivo, Claudio Martinotti. Microestudio, Villamaría Argentina. Dirección general, Armando Plata. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Gracias por su amable sintonía. Global Games.